100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Estos grupos han sido de más de 7 mil millones de pesos de 2018 a la fecha, tan solo en las casetas, porque también hay carreteras en el norte del país como en Sonora, en donde grupos de yaquis colocan sus propias casetas para instalarse y cobrar bajo la justificación de que el gobierno no atiende sus demandas sociales. Según la Concamín, México dejó la lista de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera debido en parte a la toma de casetas, carreteras y trenes. Es un tema de Estado de Derecho. Gracias.